Bueno chicos, pues se ha recibido el cargador de pilas que necesitaba, que además de cargarlas las comprueba, para hacerme con las pilas de elipto que tenía recicladas. Ya tengo unas 1.400 pilas bonitos recicladas y como os conté, pues hay veces que lo que se fastidia mayormente es la BMS, que es el circuito de carga. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a ver cómo viene presentado esto, la verdad es que la presentación viene muy bien, es el Litocala Modelo Li 500. No sé si lo veréis, vamos a alejar un poquito esto. Litocala Modelo Li 500, es el que me han aconsejado. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Me viene con el manual de instrucciones, que viene en chino, me parece que viene en chino, en chino y en inglés, pero bueno, en inglés se puede traducir. Y aquí tenemos que este será el cable de alimentación. Esto lo hay con el cable, con el transformador que va a la corriente y lo enchufas, o con el adaptador que es para enchufarlo en el coche, para cargarlo a través del coche. Pero yo, como en este caso, no lo voy a usar con el del coche, lo voy a usar con el de casa. Y aquí, pues viene, vamos a ver, viene más muy bien con papel de burbujas, con este también aparte. En la pantalla viene un protector, que bueno, yo no lo voy a quitar, pero viene un protector de pantalla también. Y esto básicamente pues sería, mira, tiene una salida de 5 voltios de USB y tiene la toma de alimentación, que son 12 voltios. Bueno, pues voy a enchufarlo. Bueno, pues me hago mi cargador, listo, cala, y bueno, me pone la pantalla nul, porque no hay ninguna batería conectada. Yo lo que voy a hacer es meterle un par de ellas. Vale, lo voy a poner aquí las otras. Esta, por ejemplo, y esta otra. Me pone el dibujo que con el positivo para abajo. Vale. Pues se me pone intermitente. Si yo lo despero, él solo, por inercia, se va a poner a cargarla. Vale. Mira, ya se ha parado y se ha puesto a cargarla. Yo, yo lo que voy a hacer, vale, en esto selecciono la pila. En este no me sale nada porque no hay ninguna pila conectada. Si yo le doy al 3 o al 4, selecciono la pila. Entonces voy a darle al 3, vale, selecciono esta pila que se ha puesto en carga y vamos a ponerle, lo dejo pulsado, el modo, pulso otra vez, y en fast test, que es carga rápida. Y este es el normal test, un test rápido. Vale, carga, test rápido y test normal. Yo le voy a poner el test rápido. Test rápido. Vale. Corriente, como yo tengo prisa por hacer este vídeo, le voy a meter en una corriente de 1000 mAh y automáticamente lo que voy a hacer, veis que está en 4,12 mAh, se va a poner a descargar la pila. Vamos a ver si empieza. Mira, ves, empieza a descargar la pila. Ves que va bajando de voltaje. Cuando llegue a 2, me parece que es 2,5 mAh, pues ya se pondrá a cargar la pila. Y entonces me empezará a poner la cantidad de mAh que le mete la pila. Es decir, que si nosotros tenemos una pila de 2000 mAh y de aquí me carga 1700 mAh, por ejemplo, pues la pila más o menos está bien. Si de aquí tengo una pila de 2000 mAh y aquí me carga 800 mAh, pues la pila, pues está echada con Cristo. ¿Me entiendes lo que te os quiero decir? Aquí me pondrá el tiempo y aquí abajo se encenderá y me pondrá EN. Cuando termine de eso, me pondrá EN, que significa que ha finalizado. La pila número 4. Se ha puesto en carga. Yo le pulso el mode, se me pone INTEVITENTE, le pulso otra vez, se reacciono, que la quiero cargar rápido, con 1000 mAh y automáticamente ahora se pondrá a descargarla. Vamos a ver si empieza. Veis, empieza a descargar, 4,17, 4,16. Aquí me viene la resistencia interna, que en este caso es de 28 mAh y luego cuando finalice, pues ya veremos a ver qué resistencia tiene. Y bueno, lo voy a hacer con 4 pilas, las voy a dejar al final y luego os enseño el resultado final, ¿vale? En la resistencia interna, que no pase de 50 mAh. Si se sube mucho ya 70, 80 mAh, cerca de 100 mAh o incluso pasando, ya esa pila ya tiene poca vida útil, así que, pues eso, hay que cambiarla, porque hacernos una batería grande con unas pilas que nos van a durar poco, pues no, lo suyo es hacértela con unas pilas que tienen una resistencia baja y que nos va a durar bastante tiempo, ¿de acuerdo? Pues nada, ahora os enseño el resultado. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? El panel que nos dice, por ejemplo, que la pila número uno, yo pulso el uno, o sea, la pila número uno, en, que significa que ya ha terminado, 4,19, ese es el voltaje de la pila, ¿vale? Llega a 4,20 y se para, y ha cargado un total de 1.144 mAh. Esta pila, exactamente, no sé si lo pone por aquí, es de 2.200 mAh. Si os fijáis, la resistencia es de 76, ya está, es un poquito alta, ¿vale? Entonces, yo esta pila no la voy a utilizar, porque ya está a la mitad de su carga, esta pila no la voy a utilizar. La voy a sacar. Vamos a ver. Esta pila no la voy a utilizar, aunque tiene bastante carga, porque un miliamperio, o sea, un, un amperio, que son mil miliamperios, está bien, pero yo no la voy a utilizar. Esta otra pila, la número dos, me dice que ha terminado, está en 875, ¿se acordáis que os dije? Que la resistencia interna llegando a 100, pues ya tenía poca capacidad, ¿vale? Por lo tanto, esta pila, si os fijáis, es de 1.800 miliamperios, y me ha cargado 875. Tampoco me vale. A ver si no, a ver si no rescoño. La voy a quitar de aquí. A ver si puedo sacarla. Vale. La he sacado. Tampoco me vale. Y luego me quedan aquí estas dos pilas. Ves, la pila número 3, que está serializada ahora, número 3, 4,19, el voltaje está bien, la ha descargado, o sea, todas las pilas las ha descargado, hasta 2,5, la descarga, y luego las pone a cargar. Y esta pila me ha cargado 1.752 miliamperios. O sea, que está bastante bien, ¿vale? La resistencia interna de 48, o sea, que también está muy bien. Así que esta sí que la guardo. Esta va a ser para utilizarla para repilar. Y luego tengo esta, la pila 4, bueno, es la única que queda, que esta es, pues mira, todavía no ha terminado, ya va por 4,09 voltios, ¿vale? Está cargando, y aquí ves, me dice, lleva una hora 12 minutos, la resistencia interna es de 41 ohmios, o sea, que está bastante bien. 1219, 1220, ¿ves? Bueno, cuando llegue a 4,20 voltios se parará. Y aquí me indicará la carga que le ha metido, pero vamos, que ya te digo yo que esta me cargará más de 1500 miliamperios, así que esta otra pila también la voy a utilizar porque también me va a ir bien para la batería que yo quiero montar. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, os dejo en la descripción el enlace de Amazon, por si que alguno de vosotros queréis comprarlo, queréis verlo, pues bueno, ahí lo tenéis. Este es un aparato que está muy bien de precio, y la verdad es que me lo han aconsejado varias personas que también se están haciendo baterías de litio, y viene muy bien, ¿vale? Porque os dice que pilas están bien, y que pilas están mal, y todo, ¿vale? Viene bastante completito. Nada más, os dejo hasta aquí, un abrazo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!